Y debido a la contingencia sanitaria, el tradicional grito de independencia y el desfile cívico-militar del 16 de septiembre sí se realizará en Ensenada, pero bajo nuevas condiciones. La tradicional ceremonia del grito de independencia y el desfile cívico-militar del 16 de septiembre en Ensenada se realizará sin público y la ciudadanía podrá presenciar ambas actividades a través de transmisiones en redes digitales. Alfredo Cañas Mendoza, director del Instituto Municipal de Cultura y para el Desarrollo Humano, explicó que a las 10 de la noche del 15 de septiembre el alcalde Armando Ayala Robles encabezará el acto cívico del grito de independencia en el expalacio municipal de la avenida Reforma y Boulevard Ramírez Méndez. La ceremonia del grito de independencia será un acto, básicamente una ceremonia cívica virtual en la cual se aprovechará ahora sí que como un escenario el antiguo expalacio municipal, hoy unidad del TIF municipal, se utilizará para realizar allí la ceremonia del grito con prácticamente una asistencia totalmente limitada. Ahí dijo, solo se contará con un grupo reducido de invitados para la ceremonia, pero el edificio y las calles aledañas por motivo de la contingencia sanitaria se mantendrán cerradas para evitar el aglomeramiento de personas. Previo a esa ceremonia se presentará desde las 7.30 de la noche un programa artístico-musical con diversos artistas locales. No hay más que el programa cultural artístico y luego la ceremonia cívica. Las calles cercanas ahí, como es la de Ramírez Méndez y Reforma, esas calles van a estar cerradas y el acceso ahí va a estar controlado. Con respecto al desfile cívico-militar del 16 de septiembre, Cañas Mendoza informó que sí se realizará, pero bajo las condiciones establecidas por la pandemia del COVID-19. No habrá participación de escuelas ni de organizaciones deportivas o clubes sociales y solo participarán en un breve desfile elementos y vehículos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Bomberos, Cruz Roja y otras corporaciones. También es un desfile virtual, el cual se va a hacer una transmisión igual por las mismas plataformas del desfile para que la gente que quiera acceder a este desfile lo pueda ver en su móvil o en cualquier otro dispositivo. Dicho desfile será en el boulevard costero un tramo muy reducido y para evitar que los ciudadanos acudan o pretendan acudir. Para dicho acto, se cerrarán las vialidades aledañas desde temprana hora. El funcionario municipal exhortó a la población a seguir estas actividades por las redes sociales del gobierno municipal y pidió también que se abstengan de acudir a ambos actos, pues más allá de tratar de limitar un espacio, se trata de prevenir las reuniones masivas, que son uno de los principales puntos de contagio del COVID-19. Informó para Zona Periodística, Gerardo Sánchez García. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!